saludos amigos miren aquí vamos buscando el lugar de pesca bienvenidos a el serrón grande amigos disfruten del vídeo y suscríbanse saludos amigos buenas tardes miren nos encontramos aquí con el amigo de la vida en el campo sb este nos encontramos en el serrón grande en el mero embalse verdad y no ahorita nos vamos a una aventura de pesca y si podemos cocinar lo vamos a hacer con mucho gusto para compartir con ustedes amigos los invitamos a que apoyen al amigo aquí de la vida en el campo sb es un canal que está pues en crecimiento así que contamos con el apoyo de ustedes no se pierdan nuestro vídeo vámonos a pescar pues bueno amigos miren aquí vamos ya aquí va carlos cómo estamos carlos ahorita vamos a una nueva aventura a lo que es la presa de serrón con nuestro amigo la vida en el campo sb así que se va a poner buenísimo esto miren queremos mostrarles el camino aquí aquí él es nuestro guía porque él es el que conoce más acá y vamos a llegar hasta el agua amigos a ver qué tal suscríbanse al canal ahí les vamos a dejar en la descripción del vídeo les vamos a dejar el link del canal de la vida en la vida en el campo sb para que vayan y se suscriban así que miren venimos llegando buenas miren dónde estamos acá estamos a un paso del embalse vamos vamos a un paso del embalse vamos a dejar el camino amigos bajando aquí les estamos mostrando la entrada por dónde llegar hasta dónde está el agua miren por aquí dicen que se pone bueno qué pescados se agarran aquí amigos ahí está está bueno está bueno vamos a ver qué agarramos y es cierto que la carpa es el mismo pez dorado ahí es la carna que usan aquí para la pesca Es que nosotros vamos a hacer toda la lombriz Si va, es de tierra. ¿Dónde sacan aquí? Por eso ahorita que está recelto A dónde vamos a ir, pero acá vamos a empezar una Para que estar ahí vamos a estar No, por aquí llevamos ya Nosotros ya traemos Es que nosotros siempre, siempre Siempre traemos, porque... Tenemos un cultivo de lombriz en la calle Jajaja No hombre, fíjate que si pone un, digamos Hace un agujero Dale, dale Hace un agujerito De unos 30 centímetros Pone un plástico abajo Después lo rellena solo con Maderitas podridas Y tierra negra Si me caigo, caigo aplastado, no pasa nada Ajá, y se mantiene húmedo Y ahí se echan las lombrices Ahí se reproducen Ajá Es que ahí vas a ver por qué se pone tan malo la pesca va Es que, fíjate que la vez pasada yo compré un almanaque Porque dicen que ahí dice Cómo pescar Y mentira Ahí habla de la luna Pero no dice, miren los días tales y tales y tales Vayan cuando está así No, no dice Dicen otras coordenadas que Yo no las supe entender Ajá Si vean Hay días buenos y hay días malos Saludos amigos Suscríbanse al canal Suscríbanse La Vida en el Campo SB Suscríbanse Y al Copinol SB 5G Y les vamos a estar dejando el link Del canal de nuestro amigo Para que vayan a apoyarlo Necesitamos Que suba el canal de él amigos Para que pueda llegar a la monetización Apóyenlo, apóyenlo Contamos con su ayuda amigos Vamos todos a suscribirnos A la Vida en el Campo SB Miren que bonito Aquí donde nos han traído ahora Nosotros no conocíamos este lugar Así de que Ya vamos a ver Si quieren más videos Aquí con el amigo Déjenlo en los comentarios Para estar viniendo Cada vez que se pueda ¿Verdad? Así de que Cada vez que él tenga tiempo Porque él Es una persona trabajadora también Que pues Miren Así de que Ahí vamos a estar compartiendo Cada vez que se pueda Miren Ya llegamos acá Miren que bonito Esta es la embarcación ¿Ey esa lancha ahí? Para jalar ganado La culpa Para jalar ganado Miren amigos Inteligente la gente Hechiza Ya la han hecho especialmente Para eso Esta bonita Y aquí por donde vamos Uy que Ahorita vamos a arrancar Hasta el ancho Nos vamos a pisar para donde ¿Donde está el sope? ¿O no? ¿Para que lado ya? Ah por ahí vamos a ir a otro área Ah vaya Vamos a arrimar un pedazo Vamos a esperar al Ah vaya Y por aquí no pican Acá Bueno a ver Acá no se lo van Nunca pero Ah es que ustedes ya Como ya conocen el área Ya saben más o menos donde Esa es la diferencia amigos Miren de las personas Que son aquí De estos lugares Que ellos saben a donde Anzulear A donde Y nosotros cuando venimos ¿Sabe? Por eso no agarramos Por eso no agarramos Porque Porque ya ir uno a otro lado Sin conocer Fíjate vaya Si nosotros venimos Solo nosotros aquí Yo no aquí Nos ponemos a pescar Y si agarramos Bueno y si no Nada mala suerte Entonces Por eso es que no agarramos Verdad Miren la gallina Miren la gallina que está ahí Miren la gallina que está ahí ¿Pero el garrobo que va allá? Garrobo era Sí Ah ya le bajó el palo de sombra Ajá Entonces Ese es uno de los errores Que cometemos nosotros amigos Y Que cuando no conocemos un lugar Miren Solo venimos a ir a tirar el anzuelo Y por eso nos trapamos Miren 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 Sí Es más Ahí si quisiéramos arponear Ahí no se mira No, acá no se mira No se mira Tal vez no hay ruedas Porque más ruedas se ponen claras Ajá Ajá A un carpa Ajá A un carpa Sí A hacer un carpa Me estaba diciendo Abundan Me estaba diciendo la vez pasada Ahí me estaba diciendo la vez pasada Un amigo de que llegan a un metro esos pescados ¿Será cierto? ¿A un metro? Ajá Ajá No, de grande Ah, sí Yeah Mira, ahí abajo estuvo una temporada abajo de las compuertas Ajá No, hombre, pero Qué barbaridad de carpa Grande Solo la gente hasta las mataba solo por sacarlas Porque las pilapas ya se estaban perdiendo Jue puya Pero una carpa Grande Del tamaño de uno Jue puya Porque hasta arpones se llevaban Ah Cuando usted le pega a usted en los templones Y no agarra bien y le lleva a usted también Imagínate Tiene bastante suerte No, hombre, entonces sí va Hay pescado bueno Ajá Es que aquí hay pescado ahí Lo que es En la cima si andan ellas Ajá Miren, ahí va la gallina Esa no fue Si nos agarramos no dejamos Ajá Acá va Diven que esa de esa carpa No es muy buena ahí ¿Cómo no anda? El problema es que trae mucha fila Pero si dice Entre la carne trae un espinero Bárbaro Tal vez ya grande Tal vez sea menos Más trae No crece la espina también Tal vez digo yo Porque la espina puede ser más grande Y cuesta De un porte como por así Dicen que la espina No trae espina Ajá Sí, porque ya si se releía delgado va Oscar La otra vez la comimos una va Ajá Estaba bien buena Sí buena la carne Ya se quema la espina también va Y ya no es molesta Pero si está muy carnuda Y no lo logramos Que se cocine bien la espina Se puede trabar una en el cuello Una garganta Así que miren Vamos a acercarnos por aquí Estamos en la orilla ¿Cómo le llaman aquí? Aquí, oriental No, la partecita no tiene algún nombre Esta área aquí Mire, acá en la orilla le llaman Los Cuzuqueros Los Cuzuqueros Ajá Venga, miren Ahí está, ahí está Venga, Carlos Tira esta De ponerle una lombriz aquí En... En lo que viene En lo que viene Tiremos una en lo que viene Si de todos modos ¿Aquí de eso se trata? Probable A ver si nos venimos Lo tienes, tienes Vamos a ver ahorita qué pasa No, ya sabes que En lo que viene el camarada Me voy agarrando unos... Unos cuantos aquí ya y... Me pongo cocinar de una vez Hemos estado agarrando pilapas Pero ya han pegado la computadora Ah, no, hombre Mmm... Así están Pero es parte donde no usan Tras más Y los voy agarrando Ya agarre, ahí están Son pa' usarla Dele ahí Nos da una lombrizita, eh Ahí viene la carnada, ve Está la carnada, ve ¿Qué cree usted? Estas son lombrices, no? Estas son lombrices, no? Estas son lombrices, no? Estas son lombrices, no? Vamos a ver si logramos arreglar algo Ahorita mismo Que también tenemos el amigo Poniendo también la carnada, ve ¿Cómo que llame usted? Elmer Elmer Vamos a suscribirnos todos Allí al canal de él Apoyemos, apoyemos Así como me han apoyado a mí Vamos y apóyenlo él también Suscríbanse al canal de él En Tik Tok Y en Youtube, amigos Por ahí ponelo ¿Qué pongo? ¿Tiraste la lombriz? Sí, ahí la eché adentro ¿Cayó adentro? Sí Poner el carnada ahí a tu lado Sí, déjalo Vamos a ver Vamos a ver si nos pica algún Pesecito por aquí En lo que viene el otro amigo Porque me imagino que Ella aquí estará algo hondo A ver, tengamos Ey, pato zonda Miren, amigo, los patos Mira, Oscar, los patos ¿Patos caseros? ¿Patos caseros? Sí, se han venido para acá Mira, Oscar La vez pasaba un señor mató uno Ajá Que era un tamale ¡Puya! A ver, tengamelo tantito para tirar Sí, bebé Vamos a tirar adelante Agarramos una pilla Ahora sí Vamos a ver si pica A ver qué dice aquí la suerte Aquí estamos, amigos, miren Esperando en el momento exacto En el que caiga el primero Y ahorita viene Carlos aquí A echarlos la segunda Miren aquí las personas donde viven En la mera orilla Yo si viviera aquí solo metido en el agua Pasara pescando Ya me hubieran salido escamas, cámara Ya me hubieran salido escamas Ahí que vamos a ver Si estos pescados quieren comer lombrices El día de ahora Aquí va Carlos también Vamos a ver si A ver a quién de los tres Nos pica uno antes Ahorita aquí está Nuestro amigo también A ver quién es el sartudo A ver quién es el sartudo Bueno, lo que estamos esperando, amigos Que venga el otro compañero Que nos va Allí a Llevar en la lancha Este, vamos Estamos intentando aquí A ver si atrapamos uno Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver A ver si pica pues Así de que Se vienen más videos Vamos a movernos Enseguida de acá Y espero que podamos Tratar uno Aunque sea en este lugar Donde estamos Miren amigos En lo que estábamos En lo que estábamos tirándonos El lanzal Este Carlos ya sacó el primero Tigrito es ese va Tigrito Tigrito ya sacó el primero Este Carlos Así de que ya lo ganó Miren Entonces que Nos movemos para allá Va pues Amigos los esperamos En nuestro próximo video Nos vamos Ahorita para Para aquellos lados de allá Miren Suscríbanse Suscríbanse a la vida En el campo SB Y el Copinol SB 5G Busquen el link En la descripción del video